Las fiestas más populares de Loreto indiscutiblemente se disfruta en Iquitos. Sí, la tradicional fiesta patronal de San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, la purísima entre otras festividades por mencionar, pues han generado muchas polémicas, ya que se dejó notar que cada una de estas festividades se hicieron por cuenta propia. De gente que acude a ellos como sus patronos, pero sin duda es una fiesta muy importante para los católicos. Ha faltado tal vez un poco más la participación de lo que es resaltar más el patrono de nuestro San Juan. Había un poco medio mezquino, un poco medio apagado, no había tanta presencia de personas. ¿Qué se ha logrado en el sector turismo luego de haber culminado las fiestas patronales en Iquitos? ¿Cuántos turistas llegaron a nuestro territorio a través de estas festividades? En este reporte estadístico, facilitada por la Dirección Regional de Turismo, se observa que durante el año 2014 se han registrado 2.329 turistas para la fiesta patronal de San Juan, mientras que en este año se han reportado 2.795 visitantes nacionales y extranjeros. Tenemos acá nuestra comparación del 2014 al 2015. En el 2014 tenemos arribos de visitantes a los establecimientos de hospedaje de 2.329 aproximadamente. Y en el 2015 podemos ver un incremento de 2.795. Por otro lado, en el distrito de Punchana, pues ya acabó la fiesta patronal de San Pedro el Pescador, y por lo que notamos es que sin lugar a duda no hubo mucha demanda de turistas nacionales y extranjeros en dicha actividad. Es lo que deja notar el jefe de turismo de la comuna de Punchana, ya que no presenta ningún sustento o datos estadísticos. Estuvo una bastante acogida, la gente estuvo muy contenta, lo que se dio parte cultural, parte artesanía, ¿no? Se revivió lo que era la paz. ¿En Mainas han colaborado con algo en la semana turística? En Mainas, bueno, no nos convocaron para trabajar en conjunto, ¿no? Porque tengo entendido que Mainas y Morel están, digamos, divididos, ¿no? Cada uno por su lado. No, pero en turismo no tenemos por qué trabajar cada uno por su lado, ¿no? Si de alguna manera nosotros podemos ayudar a la Municipalidad de Mainas, bienvenido sea. Estamos para ello, estamos para trabajar en conjunto. ¿Qué se debe ver el estado de que la semana turística se debe ver en septiembre, más no hace dos semanas aproximadamente? Bueno, eso sí, definitivamente las fiestas de la semana turística. Ela Arestegui, como directora regional de turismo, refiere sobre la fiesta dividida entre la Municipalidad de Mainas y el gobierno regional durante la fiesta patronal de San Juan Bautista. ¿En Mainas han colaborado con algo en la semana turística? En Mainas, bueno, no nos convocaron para trabajar en conjunto, ¿no? Porque tengo entendido que Mainas y Morel están, digamos, divididos, ¿no cada uno por su lado? No, pero en turismo no tenemos por qué trabajar cada uno por su lado, ¿no? Si de alguna manera nosotros podemos ayudar a la Municipalidad de Mainas, bienvenido sea. Estamos para ello, estamos para trabajar en conjunto. Si de alguna manera nosotros podemos ayudar a la Municipalidad de Mainas, bienvenido sea. Estamos para ello, estamos para trabajar en conjunto. En este artículo, llegada a nuestro programa, se observa que claramente la Municipalidad de Mainas, al parecer, atacaría contundentemente la fiesta patronal de San Juan Bautista, calificándole de esta manera, tal y como lo observan en este título. Mira, más lo que estamos destacando es la parte cultural y gastronómica, ¿no? Porque estamos convencidos que mediante la cultura y la gastronomía el turismo tiene que repuntarlo, ¿no? El turismo tiene que levantar. Yo estoy seguro que este trabajo lo vamos a ver, un trabajo de corto plazo de un año. Eso sí, definitivamente las fiestas de la Semana Turística se deberían hacer en otras fechas, ¿no? No deberían estar por encima de otra fiesta patronal. Cada quien debería tener su espacio en los meses que les corresponde. Así están las cosas en las instituciones públicas que manejan los fondos administrativos para el turismo de nuestra región. Y es por eso que Iquitos, con toda su riqueza, está como está. Una isla bonita y aislada que lucha en recuperar el nombre de Iquitos como ciudad turística.